Buenas noches, buenas tardes. Feliz Día del Amor y la Amistad. Puedo sentir el amor en esta habitación. Antes de todo, anoche, el Departamento del Tesoro, la Oficina de Oficinas Controladora de Activos en el Exterior, nombró al vicepresidente venezolano como un traficante de narcóticos bajo la ley Kingpin. Antes de continuar con esta sesión de información y responder sus preguntas, quiero ahora dejar que el nuevo secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hable un poco y responda algunas preguntas. Ministro Mnuchin. Es un placer estar acá en mi primer día ocupado en mi cargo. Ayer el Departamento del Tesoro y la Oficina Controladora de Activos en el Exterior, OFAC, nombró a Terik El Azamel, venezolano, como un traficante de narcóticos, así designado, de acuerdo a la ley Kingpin, por jugar un papel importantísimo en el tráfico de narcóticos internacionales. Samark López Beyo también fue nombrado, que es el testaferro de ASARC. Esto es después de una investigación de varios años a las actividades criminales de ASAMEC. El presidente Trump agradece el trabajo tan arduo que el Departamento del Tesoro ha puesto, el Departamento de Estado también, y el Consejo de Seguridad Nacional, y también muchas otras personas de agencias policiales. Después de haber firmado la orden ejecutiva la semana pasada para romper las espaldas de los carteles criminales de narcotraficantes, esta acción recalca la cuán serio está el presidente en la lucha contra las drogas en los Estados Unidos. Además, él quiere enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela, que los Estados Unidos los respalda a ellos. Sin más nada, con gusto responderé a dos o tres preguntas específicas al respecto. Ministro, ya que hay sanciones relevantes a lo que el Departamento del Tesoro ha dicho ahora, ¿tiene usted planes sobre las sanciones de Rusia y mantener firme las sanciones contra Rusia? Nuestro programa de sanciones actuales sigue vigente. Yo digo que las sanciones son una herramienta importante, y continuaremos estudiando estas para diferentes países. Es un programa muy importante dentro del Departamento del Tesoro. Las políticas existentes son existentes. ¿Pone usted algunas sanciones adicionales contra Irán? ¿Y puede usted decirnos qué piensa usted? ¿Serán las sanciones que usted anunció ayer y que hizo referencia hoy día con respecto al vicepresidente de Venezuela? Primero, quiero comentar que esto es como resultado de unos esfuerzos bastante largos. Sí, sí, esto ya hacía tiempo que estaba ocurriendo. Sí, la implicación de esto es muy importante. Esperamos que van a congelar decenas de millones de dólares y las sanciones juegan un papel muy importante para que nosotros enviemos un mensaje que nos vamos a permitir actividades ilícitas, ya sea de tráfico de drogas o terrorismo. Incluyendo sanciones, ¿qué otras herramientas usted está buscando? No puedo comentar sobre todas las herramientas que vamos a usar, pero quiero recalcar que las sanciones son una herramienta muy importante dentro del Departamento y las usaremos cuando sea debido. En este caso, sí congelamos activos. Como mencioné, decenas de millones de dólares en activos, y eso tendrá un gran impacto sobre esto. Tomaré una pregunta más, por favor. Sí, atrás. Durante la campaña, el presidente hizo comentarios sobre Janet Callen y básicamente infiriendo de que ella era demasiado política, debía apenársele esto. La gente del Departamento del Tesoro se siente cómoda con ella en la vanguardia para poder fijar las políticas monetarias de aquí en adelante. Bueno, quiero comentar que yo estoy aquí solamente para hablar de la situación venezolana, pero permítame decirle a usted que hay una tradición de que la ministra del Tesoro o el ministro del Tesoro tengan reuniones con el secretario de la Reserva Federal. Y estoy deseoso de hacer esto ahora que tengo mi cargo y quiero pasar buen tiempo con ella en estas reuniones. Gracias. Muy bien, volveremos a, vamos a divertirnos de nuevo. Hemos estado repasando, bueno, quiero hablar primero, antes que todo, sobre los eventos de noche. Hemos estado repasando y evaluando este asunto con respecto al general Flynn diariamente durante varias semanas, tratando de conseguir la verdad. Llegamos a un punto, no va a ser un asunto legal, pero va a ser un asunto de confianza, con el nivel de confianza entre el presidente y el general Flynn. Flynn se había erosionado de tal punto que pensamos tenía que haber un cambio. El presidente estaba muy preocupado de que el general Flynn había engañado al vicepresidente y a otros. También estaba muy preocupado debido a diferentes temas sensitivos de lo que trataba ese cargo como de seguridad nacional, China, Oriente Medio y otros. Que el presidente tiene que tener una confianza plena de la persona que tiene ese cargo. Este nivel que se estaba erosionando debido a esta situación y otros asuntos que ocurrieron fue lo que llevó al presidente que pidiera la renuncia del general Flynn. Inmediatamente después que el Departamento de Justicia lo notificó al abogado de la Casa Blanca de la licitación, el abogado de la Casa Blanca le habló al presidente y a un grupo de asesores de mayor jerarquía. El abogado de la Casa Blanca revisó y determinó que esto no es un asunto legal, sino un asunto de confianza. Durante este proceso, es importante notar que el presidente no tenía a su procurador general, Jeff Sessions, con quien confía él inmensamente, no lo había sido aprobado por el Senado. Cuando el presidente escuchó la información presentada por el abogado de la Casa Blanca, él instintivamente pensó que el general Flynn no había hecho nada equivocado. Y el repaso de la Casa Blanca corroboró esto. No es diferente que un asesor de seguridad nacional hable con su contraparte sobre los asuntos que le preocupan. De hecho, él habló con más de 30 de sus contrapartes a través de la transición. Como Charles Hummerset dijo anoche, es perfectamente razonable que él haga esto. El tema aquí es que el presidente llegó al punto en que la relación del general Flynn engañando al vicepresidente y a otros o la posibilidad de que se le habían olvidado los detalles críticos de esta conversación tan importante había creado una masa crítica y una situación que no podía sostenerse. Por eso fue que el presidente decidió pedir su renuncia y la obtuvo. La ironía de toda esta situación es que el presidente ha sido extremadamente duro con respecto a Rusia. Él continúa elevando el asunto y el tema de Crimea que la administración previa permitió Rusia la tomar. Su embajador, Nicky Hilli, de las Naciones Unidas estuvo ante el Consejo de Seguridad Nacional en su primer día y denunció fuertemente la ocupación por parte de Rusia de Crimea. Como dijo la embajadora Hilli en ese momento, la situación en Ucrania del Este es una que exige condenación clara y fuerte de las acciones de Rusia. El presidente Trump claramente ha dicho que él espera que el gobierno ruso de escale la violencia en Ucrania y devuelva a Crimea. A la vez, él espera y quiere poder llevarse bien con Rusia a diferencia de administraciones previas para poder resolver muchos problemas juntos que amenazan al mundo como la amenaza de ISIS y el terrorismo. El presidente en la actualidad está evaluando un grupo de candidatos muy fuertes que han de ser considerados para tomar el cargo de seguridad nacional permanentemente. Y él confía en el general Kellogg, un veterano del ejército de Estados Unidos, para que tome ese cargo hasta que se elija la persona permanente. Antes de hablar sobre el horario del presidente hoy día, quiero resumir las actividades del presidente en los últimos días, ya que no hemos tenido el honor de pasar tanto tiempo juntos nosotros. El presidente ha estado mirando de cerca la situación de la represa Orville en California. Hemos trabajado muy de cerca con Doug LaMafa, que representa el primer distrito de California, donde está ubicada la represa, y otros funcionarios estatales para ayudar a las personas que han sido pactadas. La situación es un ejemplo clásico de por qué tenemos nosotros que tener un cambio y conjunto de infraestructuras en el Congreso. Represas, puentes, carreteras y aeropuertos a través del país que están en estado de reparación necesaria. Y vamos a seguir la visión del presidente para mejorar la infraestructura de nuestra nación. Esperamos que todos permanezcan seguros al continuar la evacuación. Vamos a estar trabajando conjunto a FEMA y las entidades gubernamentales debidas para asesorarnos de hacer todo lo posible para corregir este asunto. El presidente también se sentía honrado de la bienvenida la semana pasada al premier de Japón desde su primera reunión oficial en la Casa Blanca a la conferencia de prensa conjunta en Mar del Lago. Perdón, la conferencia de prensa conjunta y el tiempo que pasaron en Mar del Lago. El premier tuvo una visita productiva y afirmaron que la determinación fortaleció la alianza de Estados Unidos-Japón y las relaciones económicas también. En Mar del Lago, el presidente respaldó al premier Abe para decir que los Estados Unidos respaldan fielmente a los aliados japoneses encarándonos al lanzamiento más reciente por parte de Norcorea de cohetes misiles. Ahora, Mnuchin, el secretario del Tesoro, estuvo con el presidente antes de volver a Washington. El presidente tuvo unas reuniones muy productivas con el premier Trudeau de Canadá, se enteraron durante nuestro compromiso compartido de cooperar conjuntamente y estudiar los desafíos a que se encaran ambos países y los problemas en el mundo. Nuestros países comparten intereses económicos con más de 2.000 millones de dólares en intercambio en ambas direcciones todos los días a través de la frontera. El presidente y el ministro estuvo con el Consejo Nacional de Mujeres Empresariales teniendo una reunión de mesa redonda aquí en la Casa Blanca. Conjunto con su hija Ivanka, el premier Trudeau, el presidente habló de los desafíos insólitos a que se encarnan mujeres en los sitios de trabajo con un grupo excelentísimo de empresarias estadounidenses y canadienses. Y tendremos la lista de participantes más tarde para entregarles a ustedes. También las reuniones que tuvo con el premier de Japón y Canadá. El presidente también recientemente tuvo llamadas telefónicas con el presidente de Tenocia, Nigeria, Colombia y África del Sur. Y le podemos dar más información sobre todas las llamadas más tarde. Después de la visita del premier, ayer el presidente se reunió con la presidenta McDaniel y la copresidente Kornucciaka en una ceremonia con Ricardo Turner, uno de sus asesores militares y otros oficiales de cada uno de los diferentes servicios militares que le dan apoyo directo al presidente en su rol como comandante en jefe de los Estados Unidos. Y sus responsabilidades principales son servir como funcionarios de acción militares y de campo y hay adjuntos militares. Es una gran tradición que se le promueve a un cargo más elevado a estos. Recientemente se fueron promovidos a teniente coronel y esta promoción tuvo lugar a la oficina Ovale. El presidente también habló ayer con el marino Escalía después del primer aniversario del fallecimiento de su esposo. El presidente y la señora Escalía hablaron del legado que dejó su esposo y como el presidente está haciendo todos los esfuerzos nominando al juez Gorsuch que comparte el amor de la constitución para que tenga éxito en el Supremo. Ayer estuvieron en la ceremonia de juramentación del secretario Mishun que es un financiero de clase mundial que tiene mucha experiencia en asuntos financieros y es la persona idónea para estar a cargo del plan del presidente para desarrollar una economía dinámica que funcione para todos los estadounidenses. Es un placer tenerlo a bordo a él. Ahora hablando de lo que está ocurriendo hoy día esta mañana el presidente y nuevo confirmado secretario de Educación de Voss tuvieron una conferencia con padres y maestros y educadores de diferentes sistemas escolares esta mañana. El presidente abrió la reunión felicitando al secretario de Voss por haber sido tan fuerte y haberse mantenido en su rumbo durante el proceso de confirmación. Habla entonces de la visión que tiene para todos los estadounidenses para que ellos puedan tener éxito comenzando con tener educación de calidad para todos los niños no importa donde ellos vivan. Bajo el sistema actual el presidente cree que hay demasiados muchachos que están atrapados en escuelas fracasantes especialmente en la comunidad afroamericana. El presidente le dijo al grupo que comienza a abordar este problema él quiere que los padres puedan decidir qué opciones educacionales son mejores para sus propios hijos. El grupo habló de una discusión bastante amplia que incluía diferentes escuelas públicas escuelas charters educación en las escuelas y diferentes programas escolares las diferentes responsabilidades de los estados y el estado actual del departamento de educación estadounidense. El objetivo principal del presidente es crear comunidades seguras buenas escuelas y empleos que paguen un buen sueldo. Él dice que cada uno de estos objetivos está enlazado con el otro en la administración de Trump y tomando pasos concretos para lograrlos todos. El presidente también habló por teléfono hoy con la primera vez del Reino Unido continuando la conversación productiva que comenzó durante su visita anteriormente este año. Pronto le daremos más información sobre esa llamada. El presidente almorzó entonces con el leador Chris Christie de New Jersey y su esposa con respecto a combatir el uso de estupefacientes a las dos de la tarde el presidente firmará la resolución de la Cámara Baja número 41 para eliminar las regulaciones aéreas del presidente Obama que le causó 890 mil millones de dólares a los consumidores estadounidenses haciendo que las compañías nuestras fueran menos competitivas y sacando fuera de negocio algunas de ellas. El sistema de libre comercio estadounidense es la fuerza motriz mayor para la prosperidad económica del mundo. Pero para que llegue a su potencial máximo tenemos que eliminar las barreras para la productividad que están reteniendo a los grandes trabajadores y negocios nuestros. Las regulaciones federales erróneas como las reglas FCC abordadas por HRJ41 causan un gran costo al pueblo estadounidense y colocan los negocios nuestros especialmente los pequeños a una gran desventaja. Es una prioridad para la administración de Trump poder arreglar nuestro sistema regulatorio para que mejore la productividad estadounidense y bienestar sin imponer ningunos costos innecesarios. Firmó esta resolución mancomunada que es un paso más allá para lograr este objetivo. Más tarde el presidente se reunirá con el secretario Kelly y el procurador general Sessions para hablar sobre las diferentes opciones para hablar de las amenazas de seguridad nacional que tenemos nosotros a las cuales nos encaramos debido a la Corte Suprema. El premier Netanyahu estará en la Casa Blanca mañana y hablarán acerca de cómo podemos mejorar las relaciones entre ambos países y cómo podemos tener estabilidad en el Oriente Medio. Van a hablar sobre asuntos regionales incluyendo abordar las amenazas por parte de Irán y aquellos que lo segundan a ellos y luchar contra ISIS y otros grupos terroristas. Como el presidente ha dicho su administración va a trabajar para tener acuerdos en conjuntos para encarar este conflicto palestino para que los israelíes y los palestinos puedan vivir en paz y seguridad. La manera de llegar a su objetivo será algo que declararán el premier y el presidente. Y luego más tarde diremos dónde y cuándo va a ser esto. El presidente va a bajar después a Charleston, South Carolina para comenzar con el lanzamiento del primer Boeing Dreamliner 7010. Esto lo verá al presidente una oportunidad de hablar con los trabajadores en Boeing, millones de trabajadores estadounidenses que trabajan en la industria aeroespacial y vamos a celebrar este aeroplano que es tan maravilloso. Jalton Carr, a ver, respóndame, pregúntame por favor. En general el presidente dijo que nadie en su campaña había estado en contacto con los rusos. Ahora bien, hoy día, usted puede decir de manera definitiva que nadie en la campaña de Trump ni siquiera el general Flynn tuvo ningún contacto con los rusos antes de la elección. Según yo entiendo lo que el general Flynn ha expresado ahora que durante el periodo de transición, bueno, muy claramente dijimos que durante el periodo de transición el sí habló con el embajador. No, yo me refiero a durante la campaña. No tengo ninguna, no hay nada que me pueda llegar a la conclusión que ha cambiado algo diferente con respecto a esa época. ¿Y por qué si al presidente le notificaron hace 17 días que Flynn había engañado al vicepresidente y otros oficiales acá y que era una amenaza en potencia a ser chantajeado por los rusos? ¿Por qué? ¿Es que él va a seguir en su cargo por casi tres semanas? Bueno, eso no es, eso no es, bueno, eso toma por sentado muchas cosas que no son ciertas. El presidente se le informó esto, le pidió al consejero de la Casa Blanca que revisara esta situación. El primer asunto es si era un asunto legal. Tuvimos que repasar esto, si es que había un asunto legal y el abogado de la Casa Blanca concluyó que no lo había. Como dije yo en mis comentarios, esto era un acto de confianza, una acción de confianza. Si él engañó al vicepresidente con este asunto o no. Y eso fue lo que llevó a que el presidente pidiera y aceptaba la resolución del general Flynn. Eso es todo, tan sencillo como eso. Es un asunto de confianza. Pasamos a través de un proceso muy exprofeso, un repaso muy a fondo. La primera parte era claramente para comprender los aspectos legales de esto. Y eso sencillamente, ahí sencillamente se concluyó que no había aspecto legal ninguno. Lo que ocurrió entonces es que el presidente evaluó el aspecto de la confianza. Al presidente ayer en el aeroplano Air Force One, el viernes, perdón, en Mar del Lago, se le preguntó sobre informes, sobre conversación con los rusos, sobre sanciones. Él dijo, no conozco de esto, lo investigaré. ¿Él estaba diciendo la verdad? No, lo que se le preguntó específicamente a él si él conocía de una historia del Washington Post. Él no lo había visto en ese momento. Claro que le estuvo involucrado. Le acabo de decir yo a ustedes que le supo esta situación después que el abogado de la Casa Blanca en enero se lo informó. Y él le preguntó al abogado de la Casa Blanca solamente sobre la legalidad y no si eran debidas las conversaciones entre el general Flynn y el embajador ruso. ¿Qué podemos decir con respecto a los méritos de esa conversación de las sanciones antes de que hubiera inaugurado al presidente Trump? Para estar claro, el abogado temporal de la Casa Blanca le informó que quería decirnos algo por adelantado, algunos comentarios que podían estar en conflicto con lo que él le había dicho al vicepresidente en particular. El abogado de la Casa Blanca le informó al presidente inmediatamente y el presidente le pidió que llevara un repaso a cabo sobre si existía algún problema legal. Inmediatamente se determinó que no lo había. El presidente quería en eso en ese momento según lo que le habían dicho y él estaba en lo cierto. El asunto sencillamente llegó a un asunto de confianza y el presidente concluyó que él ya no podía confiar en su asesor de seguridad nacional pero fue debido para que el asesor entrante de la seguridad nacional que no era parte de la administración aún pudiera hablar de un asunto tan sensitivo. El trabajo de él es hablar de asuntos sobre sus contrapartes. Charles Skyhammer lo dijo ayer perfectamente bien. Eso es supuestamente lo que él tiene que hacer. Esa es la responsabilidad de él. Constantemente a través de la transición sabíamos con quién hablaba él, cómo se estaba listando. El presidente recibía llamadas de felicitación de toda parte del mundo y el trabajo del asesor de seguridad nacional es sentarse con sus contrapartes y comenzar ese diálogo. Eso fue exactamente lo que él dijo. Así que la pregunta no es si hizo algo indebido legalmente hablando, la pregunta es si se podía confiar en él más o no y esa confianza o la erosión de esa confianza fue lo que llevó a este asunto. ¿El presidente le instruyó a él que hablara sobre las acciones? No, en sí no, 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 pero no, 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 y eso no, no, eso nunca. Bueno, yo creo que el presidente no tuvo problema alguno con el hecho de que él actuó de acuerdo a lo que era su responsabilidad. Él pudo hablar sobre asuntos de importancia, ya sea eso o los 30 otros países con quien habló, eso es parte de su responsabilidad. Como han notado muchas personas, eso es lo que el asesor de seguridad nacional y otros cargos hacen, comienzan el proceso de preparar su trabajo hablando con sus contrapartes que han tenido este empleo previamente, etc. Si él no hubiera hecho eso, se le pondría en tela de juicio si él estaba preparado en el primer día de comenzar su empleo. No, el asunto es, no es de lo que él habló, no, ya se ha repasado legalmente eso y no hay trastorno alguno con eso. El asunto de tratar es si él no le informó debidamente al vicepresidente o no fue sincero con él o no se recordaba de lo que había hablado. Pero ese es el asunto sencillamente ese y cuando él perdió la confianza del presidente fue cuando el presidente le pidió que renunciara y recibió su renuncia. Sí, ayer Kelly Ann Conway, asesor al presidente, dijo que el presidente continuaba confiando en general Flynn, ¿cierto? ¿Qué ocurrió entre ayer en la mañana y ayer en la noche que llevó al presidente a perder la confianza en general Flynn? Bueno, yo no voy a hablar sobre los asuntos específicos de lo que pensaba el presidente, pero le diré a usted, como yo dije inicialmente, que era un proceso de erosión. Así que al final del día el presidente tomó una decisión tal y como hace con respecto a todos los temas y le pidió y recibió la renuncia del asesor de seguridad nacional. Pero él es una de esas personas, como sabemos anteriormente, cuando él está listo de tomar la decisión, la toma empleando a alguien o primero la renuncia de alguien. Una vez que era determinado que ha tomado una decisión sobre algún tema es cuando le informa el presidente a su personal. Así que durante el día fue una situación en desarrollo. Él tomó la determinación más tarde en el día y la ejecutó. Así. Una persona extremadamente leal, el general Flynn. ¿Fue una decisión difícil para el presidente dejar ir al general Flynn? Bueno, sí, claro. El general Flynn es un funcionario público dedicado a cargo del DIA. Es un miembro excelentísimo del ejército como funcionario y como funcionario Van der Leen él ha servido a este país de manera admirable. Y el presidente le agradeció su servicio a la nación, su compromiso a la campaña del presidente y cómo había servido al país hasta ahora. Pero llegó el momento en que había que tomar la decisión si esa confianza se había erosionado. Los asuntos importantes como yo mencioné que están ante el presidente como está tratando de asuntos mundiales, todos los asuntos, amigos, aliados, enemigos, puntos calientes. Él tiene que confiar en el asesor de seguridad nacional para que le dé asesoría sólida. Y esa confianza llegó a erosionarse y el presidente como hacen todos los asuntos llegó a tomar la decisión y actuó sobre ella cuando la tomó. Alexis. ¿Cree el presidente que cualquier cosa de la cual él habló con el general Flynn durante la transición puede haber sido tomada por el general como una manera de alentar a hablar de las sanciones con el embajador ruso? Así que, así que, bueno, primeramente, bueno, como yo dije, claramente, no hay nada que hizo el general que quebrantó nada. Él estaba actuando muy bien dentro de sus deberes hablando sobre asuntos de preocupación común entre ambos países. Lo diré de nuevo, esto trataba de confianza. El presidente estaba contento de que él estaba preparándose para su empleo y que hablaba con sus contrapartes en diferentes partes del mundo, como ha hecho el presidente con todos los líderes mundiales, llamando al presidente, felicitándolo, tomando las llamadas una vez que lo inauguraron. De manera semejante, el general Flynn estaba comenzando ese proceso con sus contrapartes en diferentes partes del mundo. Eso nunca le preocupó el presidente desde el primer día cuando le dio la información al abogado de la Casa Blanca, pero el asunto trató finalmente de la confianza. Una vez que ocurrió eso, ya terminó todo. Lo siento, ¿sí? El presidente no cree que ninguna conversación que pueda haber tenido lugar como conocemos nosotros que ocurrió de la inteligencia que hemos recibido y las sanciones creó un problema para el presidente de alguna manera. Es decir, eso no es un problema que el general Flynn hablara de sanciones con Rusia No, no, no. Como dije, no puedo decir más claro que lo que lo he dicho. No hay nada en lo que el general Flynn hizo con respecto a cómo se comportó que fue un problema. Básicamente, sencillamente, es que engañó al vicepresidente y a otros y no recordaba lo que había ocurrido. En ambos miembros del Congreso quisieran investigar o hacer más preguntas sobre esto. ¿Espera el presidente cooperar con esas investigaciones? ¿Va a instruir él a miembros de su personal que trabajan para él aquí que así lo hagan, que cooperen con esas investigaciones? Bueno, vamos a cumplir con la ley. Yo creo que el presidente se siente muy confiado del repaso que llevó a cabo el abogado de la Casa Blanca que fue muy a fondo y concluyó de manera conclusiva cuando él llegó de manera instintiva a la conclusión de que no había nada mal hecho. Las personas pueden hacer todo lo que quieran pero encontrarán yo creo exactamente lo que creó al principio el presidente y la conclusión del abogado de la Casa Blanca también. Yo creo que un par de publicaciones declaró que no hubo investigación alguna por una razón porque no era un asunto de derecho era un asunto de confianza. George, George, ¿cuándo espera tener un reemplazo montado ya y en segundo lugar sobre otro tema? Se reportó ayer que uno de sus colegas dijo que la Casa Blanca tiene dosíes sobre periodistas. ¿Puede usted decir si eso es cierto? No, eso es absolutamente no cierto. No tenemos ningún dosíe. Aquí tengo una carapeta pero eso es todo. Era una broma, era una broma. Un momento, un momento. Y lo siento, George, la primera parte con respecto a un reemplazo. Va a ser como él estuvo a cargo de la misma situación con el presidente. Se va a reunir con diferentes individuos y cuando va a ser listo a tomar una decisión y él se siente que la persona está calificada para el cargo y asesorarla sobre el tema, él tomará esa decisión. Pero todas las decisiones están en las manos de él. John Kong de WKVVU de Las Vegas. John, muchas gracias. En nombre de una esterta de la audiencia aquí en Nevada del Sur, gracias por la oportunidad de estar contigo aquí hoy. Como tú sabes, John, Las Vegas ha pasado por problemas muy grandes, quizás más que cualquier otra ciudad en el país. Al seguir adelante la administración revocando regulaciones y posiblemente eliminando a Dodger Frank, ¿qué garantías le puedes dar tú a las personas de Nevada que esos bancos de inversión no van a tener el mismo comportamiento financiero riesgoso que nos dio tantos problemas y que no van a ayudar a salir de los problemas de ustedes a los bancos? John, yo creo que si miramos la intención de Dodger Frank era cerciorarnos de que no tuviéramos instituciones demasiado grandes para fracasar y sinceramente creó instituciones que ahora son demasiado grandes para fracasar. Dodger Frank en sí hizo exactamente lo contrario de lo que tenía intenciones de hacer. Yo creo que como estudiamos la regulación HJR de 41 que el presidente firmó hoy, este es otro ejemplo de que el presidente toma acción decisiva para eliminar regulaciones que sinceramente están causando más problemas a los bancos y negocios de nuestra nación que ayudándolos. Yo creo que el presidente claramente va a decir que tenemos que hacer cosas que mejoren y construyan el objetivo que tenía intención de producir Dodger Frank. Dodger Frank causó más problemas para los contribuyentes porque crearon demasiadas instituciones y demasiadas garantías para que el gobierno federal sacara de problemas a estas instituciones y excediera su autoridad. John Roberts. Te dije al principio que el abogado de la Casa Blanca obviamente revisó esto y determinó que no había nada ilegal. ¿Qué evidencia vieron ellos y estudiaron para tomar esta determinación? Y en segundo lugar los demócratas en el Congreso dicen que ellos quieren una investigación de esto. Ellos quieren saber qué sabía el presidente y cuándo fue que lo supo. ¿Puede usted decirnos qué evidencia vio el abogado de la Casa Blanca y qué sabía el presidente sobre todo esto y cuándo fue que lo supo? Bueno, como se mencionó el primer día que el Departamento de Justicia nos dio un abogado para la Casa Blanca o lo notificó al abogado de la Casa Blanca fue el 26 de enero. El presidente inmediatamente se le informó de la situación y como yo dije anteriormente en base a la información que se nos dio en ese momento la opinión de él era que esto no era una violación él fue probado correctamente y el abogado de la Casa Blanca en ese momento repasó a fondo ambos materiales y con preguntas no, no, no voy a hablar de lo que hizo y con qué pero le puedo decir que en ocasiones múltiples tuvieron una preguntar le preguntaron a fondo de manera exhaustiva al general Flynn en base a información que se le dieron a ellos o materiales que se le dio a ellos para que repasaran yo no voy a hablar sobre los detalles de esto pero meramente voy a decir que hubo un repaso exhaustivo aún lo que es importante determinar y saber es que el vicepresidente yo y de hecho creo que la primera vez que yo saqué relucir este asunto fue el 13 de enero el Departamento de Justicia no lo notificó al abogado de la Casa Blanca ni la Casa Blanca en ese momento en el proceso de transición hasta 13 días más tarde así que yo creo que es importante comprender algo pero muy muy importante esta idea de por qué tomó tanto tiempo yo creo que la primera pregunta hacerse ha de ser dónde estaba el Departamento de Justicia en esto ellos conocían de esto nosotros estábamos haciendo declaraciones en base a lo que el presidente nos estaba diciendo nosotros comenzando con el 13 de enero el vicepresidente no se notificó hasta el 26 de enero al abogado de la Casa Blanca en ese momento el presidente inmediatamente se le informó de esto y entonces después el abogado de la Casa Blanca llevó a cabo un repaso muy muy a fondo la primera parte de ese repaso estaba centrada en si es que había algún tema legal a tratar o no eso es una vez que eso se trató entonces se cambió a la fase 2 es decir si es que había confianza aún vigente entonces eso llegó a ser un conjunto de asuntos diferentes hablando de la evidencia el FBI tiene transcripciones de estas intercepciones telefónicas que supongo la hizo el NSA no obstante los tribunales hubo alguna comunicación entre la oficina del FBI y la oficina del abogado de la Casa Blanca puedo decir que obviamente hubo comunicaciones entre el departamento de justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca no voy a hablar de asuntos específicos sería algo indebido debido a la índole de la información de la cual se estaba hablando ¿por qué no despedir al general el 27 de enero? ¿por qué? si el asunto era de confianza inmediatamente el 15 de enero él está en el programa televisivo Face the Nation diciendo que esto fue lo que me dijo el general Flynn y el 26 de enero se escucha lo contrario ¿por qué no inmediatamente? ¿por qué esperar dos semanas y media más? no entiendo cómo es un proceso debido porque lo que el abogado el procurador general interino no dijo que había un asunto de tratar él dijo quiero avisarle que quizás existe información ella no podía confirmar esa investigación en ese momento así que sería equivocado algo equivocado de despedirlo en ese momento inmediatamente lo que hizo el presidente fue que tomó acción decisiva para asesorarse que el abogado de la Casa Blanca repasaba a fondo esa situación él tomó acción decisiva inmediatamente si miramos la sincronización de esto y cómo se hizo cuando se hizo el objetivo principal del abogado de la Casa Blanca era acerciorarse de que no se trataba un asunto legal una vez que se llegó a esa conclusión entonces esto llegó a convertirse en una fase de determinar si las acciones generales sobre esto y otros asuntos más socavaban la confianza que tenía el presidente en él pero desde el primer día el primer minuto el presidente fue muy decisivo pidiendo y exigiendo que su abogado de la Casa Blanca y su equipo revisaran la situación en primer lugar la pregunta era si era un asunto legal a tratar lo que terminaron inmediatamente bueno no inmediatamente pero después de varios días fue que después de haber repasado esto no había algún problema legal y entonces se adentraron en la segunda fase Margaret esta mañana el presidente envió un tweet y la historia real son fugas si son fugas fugas de información si si claro pero comprendan que toda esta información fue a través de fugas informativas sí yo creo yo creo que ya había hablado ustedes de esto pero yo creo que hay una historia que la idea de que no solamente en esta administración pero también en la administración de Obama y de Bush y otras que tenemos un problema con información clasificada y esto se trata de una manera tal que se está entregando yo sé que en algunos casos es una buena historia y lo comprendo y hasta cierto grado usted tiene responsabilidad de escribir sobre esto pero también yo creo que aquí hay una historia con la cantidad de fugas de inteligencia que están ocurriendo con personas que tienen secreto de seguridad nacional e información clasificada que la están sacando a relucir eso es de gran preocupación para este presidente que cuando él está hablando en el teléfono con líderes mundiales y él está tomando decisiones claves para proteger a su país que nosotros tenemos que preocuparnos si las personas que trabajan para nuestro gobierno que tienen que se le ha confiado en información clasificada si están sacando a relucir esa información yo creo que eso sí es una historia grande que se debe reportar también creo que el presidente está extremadamente preocupado con todos sus derechos sobre esto porque no es algo que solamente es una plaga para la situación actual pero ocurrió también en la administración de Obama la administración de Bush la administración de Clinton como tenemos empleados gubernamentales a quien se le da esta información y entonces la sacan a relucir eso socava a la seguridad nacional nuestra lo siento perdón tengo una pregunta pero quiero que usted esclarezca algo que acabo de decirle usted a John está usted diciendo que nadie ha leído las transcripciones de las llamadas usted no nos quiere decir sobre esto dije que no voy a comentar al respecto con respecto a sanciones usted fue muy específico hablando de sanciones contra Crimea pero la sanción y no quiere levantarla hasta que se devuelva Crimea las sanciones de las cuales hablaba Flynn era sobre la piratería cibernética durante las elecciones ya se comentó sobre esto no hay cambio ninguna sobre la estrategia de secciones nuestra con respecto a Rusia y no tengo más nada que decir al respecto la historia actual son estas fugas de información que está dispuesto a hacer el presidente para investigar de dónde salen estas si esto vuelve a lo mismo decir a las personas cómo vamos a cubrir estas fugas de inteligencia cuando ocurran no es lo que podemos hacer porque así va a ocurrir de otra manera no se le dice a las personas cómo vamos a encararnos y solucionar estos problemas con atelación entonces el presidente si va a tomar algún tipo de paso para investigar estas fugas de inteligencia el presidente claramente está disgustado con esto él entiende la amenaza que impone a nuestra seguridad nacional y va a cerciorarse y continúa tomando acciones para cerciorarse de que eso no ocurra más usted mencionó una y otra vez más que esto es un asunto de confianza usted también dijo que era un asunto en desarrollo y el asunto de la confianza que tenía el presidente hacia Flynn llegó a esta decepción que ocurrió con el vicepresidente también un sinfín de otros asuntos ¿cuáles fueron estos otros asuntos? ¿y fue el vicepresidente la única persona engañada por Flynn? ¿otras personas fueron engañadas también? yo creo que ya he estado contigo anteriormente y te he explicado lo que el general Flynn me dijo y también lo he expresado y a otros también esa es la razón por lo cual fueron otros también en una serie de preguntas durante bastante tiempo él continuó manteniendo que eso no había ocurrido el general Flynn es decir ahí fue cuando el presidente continuó y bueno y ese es el porqué el presidente dijo que esto era un asunto de erosión porque fue después de un asunto una serie de asuntos declaraciones y progresamientos que el presidente pudo llegar a esa conclusión hubo otros asuntos más allá de esto que llevó a la falta de confianza yo creo que se ha dicho claramente que fue esto y una serie de otros asuntos ahora sin comentar más sobre eso vamos a hablar del señor Stephens con el señor Stephens sí lo que nuestros lectores de los periódicos federalistas y están muy interesados en esto es volver al país a los primeros principios de gobierno republicano tal y como lo entendían los fundadores estadounidenses uno de esos principios en la declaración de independencia es el consentimiento por parte del gobierno así que me pregunto la siguiente ¿cuáles son los planes futuros del presidente para eliminar las regulaciones tan costosas y penosas de la administración anterior gran parte fue el producto de burocratas no elegidos sin responsabilidad alguna que nunca recibieron el apoyo del gobierno para hacer esto mucho menos hacer derecho como mencioné el presidente aquí unos minutos va a firmar al HJR41 que es para tratar de retirar unas regulaciones Dutch Frank especialmente con respecto al SCC la semana pasada nosotros lanzamos otra orden ejecutiva que dice que por cualquier regulación nueva hay que eliminar dos anteriores el presidente está deseoso de continuar de esta manera ustedes verán esta presidencia desechar todo ese alcance demasiado alcance que tuvo el gobierno anterior el presidente ha sido extremadamente duro sobre Rusia usted dice como es posible eso él ha dicho comentario tras comentario durante la campaña y la transición donde él defendió a Vladimir Putin él tuvo una conversación con Bill O'Reilly cuando se le preguntó si Vladimir Putin es asesino él dijo bueno los Estados Unidos no ha sido mucho mejor que él me parece a mí y a muchos estadounidenses que este presidente no ha sido no tiene una postura dura sobre Rusia como usted puede decir esto acabo de repasar esto yo hay una diferencia en que el presidente quiera tener un entendimiento de como una buena relación con Rusia puede ayudarnos a derrotar a ISIS y a terrorismo en todas partes del mundo mira la administración de Obama trató de refijarse con Rusia y fracasaron trató de decirle a Rusia que no invadieran a Crimea fracasaron este presidente entiende que es que valse a los intereses económicos y financieros de los Estados Unidos tener buenas relaciones con Rusia si la puede tener maravilloso si no seguiremos adelante pero él no va a suponer que porque esto no pudo ocurrir anteriormente como ustedes han visto con el premier Abe y otros que dijeron y también las conversaciones que va a tener con el premier Netanyahu mañana hay tantos países en diferentes partes del globo terráqueo que quieren refijar las relaciones que tienen con nosotros se sienten abandonados durante los últimos ocho años se sienten emocionados con el prospecto de una nueva relación bajo el presidente Trump con respecto a Rusia yo creo que los comentarios que hizo la embajadora Haley en las Naciones Unidas fueron extremadamente fuertes y muy claros que hasta que no hablo de la embajadora Haley hablo del presidente ella habla en nombre del presidente yo hablo en nombre del presidente todos en esta administración así que todas las acciones y palabras de esta administración son en nombre de y bajo la dirección de este presidente así que yo no creo que podemos ser más claros con respecto al compromiso del presidente otra pregunta que tengo es volviendo a lo que se preguntó hace unos minutos con respecto a la confianza y los engaños usted está diciendo que el asesor de seguridad nacional intencionalmente estaba engañando al presidente al vicepresidente a usted cuando le hice estos comentarios yo 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 la confianza es el presidente quien la da es una relación entre él y cualquier otro individuo como mencioné en los comentarios quizás fue yo no sé si fue intencional o no vaya y se lo olvidó sinceramente pero yo creo que llega el momento que la confianza ese es el punto Jim es que llega el momento en que esa confianza no existía hubo oración y el presidente no se sentía cómodo con que él fungiera en ese cargo y le pidió su renuncia anoche en la carta de renuncia él dijo que él le dio al vicepresidente información incompleta pero no que lo engañó la casa blanca está preocupada de que él va y le dio a información al presidente al vicepresidente y el vicepresidente electo el presidente electo información errónea aparte de este asunto de seguridad nacional bueno como estudiamos el equipo no solamente no son las personas aisladas Katie son varias personas tienen general Kelly sobre seguridad nacional general Mavis sobre el frente del DOD tenemos un personal de seguridad nacional y un conjunto que le da información al presidente el director Pompeo de la CIA y otros del DNI que le dan información sobre diferentes asuntos no es un solo cargo si bueno y respecto a si es un incidente aislado o no no hay una sola persona que le da la información al presidente el presidente sintetiza mucha información entonces ahora por escrito y la otra información que se la da él y él es quien toma la decisión en base a lo que él ya sabe lo que se le presenta y por lo tanto el presidente obtiene información de muchas personas generales admirantes personas de la comunidad militar embajadores personas de departamento de estado un equipo ex-house del consejo de seguridad nacional entonces toma la decisión en base a eso se le ha preguntado un par de veces sobre estas transcripciones la Casa Blanca desclasificará estos y le va a liberar yo no debo de comentar sobre esto en estos momentos no sería debido en estos momentos el enfoque trata de algunos asuntos en desarrollo en el mundo general permíteme responder a la pregunta no es un tema que ha surgido yo creo que el presidente en este momento está centrado en reemplazar a su asesor de seguridad nacional asegurándose que tengan información mejor posible para tomar estas decisiones claves pero en estos momentos también tenemos que tener cuidado de que no nos estemos involucrando nosotros en la seguridad nacional el repaso como yo mencioné se llevó a cabo inmediatamente anoche cuando el presidente pensó que tenía que tomar la decisión la tomó así estamos nosotros en este proceso si tenemos algo más que contarle se lo autorizaremos más tarde WFPL en Palm Beach, Florida gracias por esta oportunidad estoy aproximadamente a 6 millas de distancia de Mar del Lago en estos momentos el presidente se reunió con el premier AVE del Japón en Mar al Lago este fin de semana y aparte de darnos unas pesadillas de seguridad de tráfico tal parece que hubo conversaciones que tuvieron lugar por teléfono y con el premier que tuvieron lugar en un área bastante insegura de un comedor ya hay un video de esto ¿se va a colocar una habitación segura en estos sitios seguros? y una última pregunta cuando él se reúna con el premier Netanyahu mañana van a estar hablando de mover la embajada y los asentamientos no voy a hablar sobre el asunto que usted me está hablando sobre las conversaciones con el premier después de eso tendremos una conferencia de prensa pero con respecto a la primera si hay una habitación segura en Mar del Lago y para estar claro la información se la dio el presidente en una habitación segura antes de la cena son su equipo de seguridad nacional hablaron sobre la situación en Corea del Norte después cenaron donde estuvieron presentes los miembros de la delegación japonesa y estadounidense en ese momento tal parece que se tomó una fotografía y todos llegaron a unas conclusiones nefastas sobre lo que se habló o no meramente se hablaba sobre la logística de la apariencia y donde tener este evento después de la cena el presidente volvió a entrar en la habitación segura para obtener más información sobre su equipo no sé por qué las personas llegaron a esa conclusión hay una habitación segura ahí se utilizó en dos ocasiones esa noche para recibir información por su equipo de seguridad nacional primero sobre Corea del Norte y nos cercioramos nosotros de que el presidente sabía exactamente en una habitación segura lo que estaba ocurriendo en Corea del Norte el presidente electo Trump en ese momento conocía de las conversaciones del general Flynn que tuvo con respecto a las sanciones y si no fue en ese momento cuándo fue que supo por primera vez de esta y por qué él estuvo de acuerdo con esto no él no conocía ya que no se le da información sobre todas las conversaciones que tiene su equipo seguridad nacional u otro personal ellos estaban cumpliendo con sus deberes como lo estaban haciendo también otras personas para actualizarse hablando con otras partes y miembros de otros previos de otros equipos dicho esto una vez que el abogado de la Casa Blanca le habló de las preocupaciones que tenía el Departamento de Justicia él supo de esto en ese momento lo que él pidió y lo que él quería en ese momento lo confirmó el abogado de la Casa Blanca de que no había ningún problema legal acá este asunto no quebrantó nada era algo correcto durante el transcurso normal de las acciones de hablar de esto y él le pidió al abogado de la Casa Blanca que confirmara lo que él sentía en ese momento muchísimas gracias estamos listos para firmar un proyecto de ley lo sentimos mucho ¿están haciendo ustedes algún tipo de esfuerzo para asesorarse de que todos que tuvieran alguna comunicación con los rusos sobre las acciones salgan a relucir? no hay ninguna otra información con respecto a lo que sabemos nosotros fue un incidente aislado que ocurrió y de nuevo el punto clave de esto no es que hubo conversaciones no había nada indebido sobre estas discusiones realmente trataba de confianza eso es todo gracias feliz día del amor y la amistad